¡A la 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 la! Báile el lombodito, el ritmo ya fue Para que lo goza, para que lo vacile ¡Óyeme! ¡A la 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 la! Bózame morena, el ritmo de moda ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡Gran huella fue herida! ¡A la 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 la! ¡Ay qué tontería! ¡A la 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 la! ¡Mira qué sabroso! ¡A la 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 la! ¡Con un solo pie! ¡A la la la! ¡En un ladrillito! ¡A la la la! ¡Ay mira, mira qué rico! ¡A la 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 la! ¡Ay nada más cosa rica! ¡A la 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 la! ¡A 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 la la la! ¡Ay nada más cosa buena! ¡A la 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 la! ¡El ritmo de moda! ¡A la la la! ¡Ay cómo me vacila! ¡A la 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 la! ¡Che, che, che! ¡A la 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 la! ¡A la la! ¡A la la! ¡A la la! ¡Ay! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Mira que sabroso. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La mujer venezolana, la mujer venezolana Este es un país de ensueños, bendito por el sol Con habitantes de sueños y manantiales de amor A ti la naturaleza, a manos llénanos Dios Grandes y hermosas riquezas, tierra de gracia y de amor Lo más hermoso que nos diga a los, como presente divino y celeste Lleno de encanto, conciencia y tesón, ojos que miran y anuncian por venir Fruta madura de sabiduría, alma de patria que no se engalana La mujer venezolana, ojos que miran y anuncian por venir Fruta madura de sabiduría, alma de patria que no se engalana La mujer venezolana, la mujer venezolana La mujer venezolana La mujer venezolana, lo más grande del mundo Y que se entere el mundo, ay si señor como tu no hay dos La mujer venezolana, lo más grande del mundo En ti encuentro lo que busco, y lo que busco lo encuentro en ti La mujer venezolana, lo más grande del mundo Fruta madura de sabiduría, alma de patria que no se engalana La mujer venezolana, la mujer venezolana, lo más grande del mundo Tiene sabor, tiene sabor a uva y manzana En Venezuela le dicen la chama Oye, ¿cómo camina? Quieren un tiqui, tiqui, tiquita, tiqui, tiqui, tiquita La orquesta sonrisa Salta de verdad Salta de verdad Salta de verdad Que chévere son, y son todo a más Pero que gracias a la vida, que no dio que en la mujer Que chévere son, y son todo a más También nos dio a su encanto, y también su sasón Que chévere son, y son todo a más La venezolana son, 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 son Que chévere son, y son todo a más Oye, lo más bello del mundo Que chévere son, y son todo a más Son lo máximo, oye, lo digo yo Que chévere son, y son todo a más Pero, 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 mira Te dan su corazón y su calor Que chévere son, y son todo a más Mírala como camina Que chéveres son, y son todos amantes Son bellas por dentro y por fuera Hoy es fuerte de veras A la mujer venezolana Hoy es flebra, ya, recordamos Así Me hecha un cuento ahí, oiga señor cuentero Si yo le conocí, alegre y grinchar al lleno Si no fue el cuento ahí, oiga señor cuentero Si yo le conocí, alegre y grinchar al lleno Si no fue el cuentero, papá yo le mando a buscar Querido en toda la zona, con su broma y su vacilar Se lo llevo al otro mundo, para nada más regresar Añadar y compartiendo, con familiares y amigos Haciendo el dúo divino, con yo el sonero Este cantar y cuenteo, te miremos recordando El cuento ahí, oiga señor cuentero Ya, la fue el cuento ahí, oiga señor cuentero Así nos decía su tío Armando, con él hay que quitarse el sombrero Cientame un cuento ahí, oiga señor cuentero El tipo te montaba tremendo vacilo, la gente lo gozaba, te reía un montón Cientame un cuento ahí, oiga señor cuentero Cientame un cuento ahí, oiga señor cuentero Cuando se nos fue cuentero, papá Dios le mandó a buscar Échame un cuento ahí, oiga señor cuentero Y ahí estarás compartiendo con familiares y amigos Échame un cuento ahí, oiga señor cuentero Haciendo, haciendo el tubo divino, ay, con yo el sonero Échame un cuento ahí, oiga señor cuentero Así te recordamos mi hermano, oye culebra, tremendo rumbero Oye Elena, tira conmigo Edificio, a la raíz Era un artista natural Oiga señor cuentero A cualquiera podía gozar Oiga señor cuentero Con su mamá, oye en sus bachilones Oiga señor cuentero Te digo una cosa, en cualquier momento nos vamos a encontrar Oiga señor cuentero Y yo, yo, yo te preguntaré mi hermano Oiga señor cuentero Échame un cuento ahí, oiga señor cuentero Señor cuentero, bien reconocido en el belicante dinero Oiga señor cuentero Oiga señor cuentero Compañero Compañero Cámara Tampoco puede faltar El amor de tu pueblo Te juro culero Siempre Te recordaremos Por ser un panacícero Nuestro amigo El cuentero El cuentero El cuentero El cuentero Gracias.